la car acá nos encontramos con aníbal aliaga ya listo para el debut tan esperado el sueño no de correr caminos ya estás a unos días de cruzar esa rampa repito así Así como lo fue correr el Dakar, un sueño realizado, estamos en una semana de cumplir otro sueño. Ahora, correr, te cuento un dato, iba a correr con la bandera del Tahuantinsuyo, pero ahora mi competencia es ecuatoriana, así que implicaría ser parte de Ecuador la bandera del Tahuantinsuyo, así que nos estamos viendo netamente con la bandera peruana como siempre. Así es, cómo va la preparación, ya está todo listo, ya tienen los auxilios, creo que has hecho un repaso de hoja de ruta. Sí, 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 ya hicimos el repaso, ya tenemos las dos camionetas, el camión, los mecánicos son especialistas en Canam, la marca con la que yo corro. Bueno, entre comillas estaría todo listo, algunos repuestos que como consecuencia del huracán de Miami se están demorando en llegar, pero que van a llegar a tiempo para la carrera. Gracias. Ya te has comprendido todo bien con Javier, ya tienen las claves necesarias. Sí, 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 Javier, de verdad que un tipazo, le mando un fuerte abrazo para que no está por acá todavía, un tipazo muy moderado, muy consciente, a diferencia de Pinky, que me decía, ¿qué pasa, estás cansado? No, acelera, acelera, no, con Javier sigamos, vamos a un ritmo tranquilo para no poner en riesgo nada, pero ahí estamos, ahí estamos dándole con todo, como bien lo dices tú, ya comprende nada con Javier, ¿no? Y bueno, entonces a esperar los pocos días que quedan y nos estamos viendo el 16 en Chorríos. De todas maneras el 16 en Chorríos, el 17 en la Chutana y el 19 en la partida. Gracias Aníbal, nos vemos. Gracias Pepito. Aníbal Aliaga nos da su resumen antes de la conferencia de prensa.